Soy Goku, guerrero Saiyajin, defendiendo la justicia soy. Soy tu amigo, carácter fin, con pegueta, frise y sabón. Crimin apoyará, nadie nos vencerá, el vacuno sagrado nos ayudará. Kamehame, Kameha, Kamehame, Kameha. Soy Goku, guerrero Saiyajin, defendiendo la justicia soy. Soy tu amigo, carácter fin, con pegueta, frise y sabón. Crimin apoyará, nadie nos vencerá, el vacuno sagrado nos ayudará. Kamehame, Kameha. Kamehame, Kameha. Kamehame, Kameha. ¡Gammy, chammy, gammy hap!